Pese al estado de emergencia, estudiantes de la Universidad San Marcos se han convertido en blanco de la delincuencia. Una joven camina tranquila por la cuadra 2 de la avenida Universitaria Sur, cuando de pronto recibe una llamada telefónica. Atender al llamado le costó minutos de terror. Un sujeto aparece detrás de ella y en cuestión de segundos le arrancha el teléfono. Tras conseguir el botín, este delincuente corre rápidamente hacia este punto de la pista donde lo espera su cómplice para emprender su fuga. Detrás de estos sujetos va la víctima para alcanzarlos, pero no lo consigue. Sin embargo, estos ladrones sí logran escapar con dirección a la avenida Colonial. Pero observe la modalidad de este sujeto. Segundos antes había llegado a bordo de una moto y al confirmar quién sería su víctima le realiza una seña a su cómplice. Quien, obediente, se dirige por la ciclovía y luego da una vuelta para ayudar a su amigo. En ese momento la señorita se estaba dirigiendo por aquí. La han seguido de acá de este pasaje. El punto que nosotros nos hemos quejado es porque acá hay una caseta. No sé si te das cuenta. A unos pasos. La señorita se ha acercado a pedir apoyo y eran dos altos y ni siquiera los serenos le han podido decir esto, lo otro, tenemos que hacer esto o mandar una alerta. No. Lo que ellos han hecho es decirle qué podemos hacer. Por este lado pasan varias motos lineales, también hay robos más allá, hay un pasaje donde se movilizan bastantes estudiantes, donde generalmente se ubica los rateros. Generalmente los estudiantes se despreocupan un poco por sus celulares y los utilizan en la vía pública. Entonces aprovechan en las motos, se los arranchan. No es la única estrategia delictiva. En esta librería, un sujeto aprovechó la distracción de la trabajadora para sustraer el teléfono celular. Luego se retira como si nada hubiera pasado. Aquí es aquí, no te pueden ni voltear para nada porque ya te desconectan el celular. Tienes que estar así, realmente. Estamos expuestos porque estamos en toda la avenida. Y teniendo un poco de criterio, si esa avenida principal le estoy rondando por lo menos. Tampoco se salvan las cabinas de internet de la zona. Donde acuden principalmente estudiantes de la Universidad San Marcos. Este hombre guarda sigilosamente el alapto de un muchacho que está ocupado usando la computadora. Justamente entre la puerta 2 y la puerta 3 no hay nada. Ni siquiera está lo de renazgo y eso, como para ayudar. A veces se ve un policía a frente de la puerta 2, pero solamente uno. Mientras que en otras universidades sí hay como a la hora de salidas, sí hay dos o tres. Y hasta el carro de serenazgo. Pero acá, en la San Marcos, al menos sí hay una gran carencia de esos carros que nos ayudaría bastante. Los estudiantes se sienten desprotegidos. Exigen a las autoridades reforzar la presencia policial, que pese al estado de emergencia, no es constante.